Todo lo que Adán hacía, lo hacía bien, porque estaba alineado a la voluntad de Dios, por la orden que recibió en el Espíritu. ¿A ver? Entonces, Adán no empieza a funcionar de una orden que se le da desde adentro, y deja de funcionar por algo que recibe desde afuera. Desde adentro, Adán podía conversar con Dios y ejecutar los propósitos de Dios. Un día, Eva está entretenida en cosas que usted ya sabe, come del fruto prohibido, y esa tarde le ofrece a Adán que coma del fruto prohibido. Lo que, lo que Eva le está ofreciendo a Adán no es malo, pero no suma al propósito. Agárrese bien de la silla. Hay cosas que no son prohibidas por Dios, pero no suman a tu desarrollo. Hay cosas, aleluya, que no tienen que ver con doctrina, no tienen que ver con iglesia, tienen que ver directamente con el propósito que Dios tiene para tu vida, gloria a Dios. A veces Dios te dice, no te quiero con fulano, y tú pregúntase, y le buscas la quinta, pasa el trato, para que Dios te apruebe a fulano. Fulano no es malo, es malo para el propósito. Todo lo que Eva le dijo a Adán era cierto, era verdadero, de la misma forma que la serpiente se lo dijo. Ese árbol tiene la capacidad de aportar a ti el conocimiento del bien y el mal. Agarra el segundo principio. Cuando Adán come del fruto del conocimiento del bien y el mal, entonces empieza a descodificar y a saber cosas que no necesitaba saber. Y hay cosas que a veces queremos saber que no necesitamos saber. porque hay cosas que cuando las aprendemos congelan lo que sí debemos hacer por perder el tiempo razonando con lo que no debemos hacer. Una de las básicas de el que no quiere hacer la voluntad de Dios es ese. Pero si Dios sabía por qué el álbum estaba ahí, por qué permitió que Satanás estuviera ahí. O sea, se dan un cien número de preguntas que están dentro del conocimiento que lo que están haciendo es un puente de excusas. Para yo no ser totalmente sincero y decir, lo que quiero decir realmente es que no me interesa hacer la voluntad de Dios. Porque el que quiere no pregunta, el que quiere acciona. El que quiere no ver el peligro, el que quiere simplemente se mueve hacia los resultados que ha estado buscando. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque yo también fui joven. Yo también tuve la cabeza bien loca en un momento. Y las invitaciones no se le veían ni hora ni tiempo ni lugar. Sino deseo. Porque el que no podía ser en el sello. Podíamos andar a pies. Pero como yo quería ir, las posibilidades de yo estar en ese lugar aparecían. Eran creadas. Entonces, cuando hablamos de Dios o algo que es para Dios, decimos, no puedo. Es que no tengo tiempo. Es que soy muy joven. Es que cuando él me toque. Lo que realmente no quiero decir es, no quiero aceptar la responsabilidad de ser dirigido desde adentro. Es lo que significa seguir a Dios. Ser dirigido desde adentro. Pastor. ¿Y esto qué significa? Que tengo que convertirme en alguien más. No. Sigue siendo el mismo. Caminas, comes, duermes, pero ya no te domina lo de afuera. Te domina el que te hizo desde adentro. Pa, 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 pa. Por eso, cuando el hombre cae, mire bien, cuando el hombre cae, la tarde de ese día, aparece Dios, ¿sí o no? Y cuando Dios aparece, Adán está en el lugar. Pero la pregunta de Dios es, Adán, ¿dónde estás tú? Pero él está ahí. Es decir, aunque Adán tiene un cuerpo, Dios no está buscando el cuerpo de Adán. Está buscando el punto de conexión del cielo a la tierra. ¿Qué es lo que Adán desconoce, pero que está en él? Y la Biblia dice que cuando Dios pregunta, Adán habla y dice, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Me escondiste? ¿Tuviste miedo? Hay problema. Es aquí donde aparece el problema número uno del hombre y que ha detenido tantos proyectos importantes que Dios te ha dado. Que ha detenido tantas cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo. El miedo. El miedo a que fracasé. El miedo a que me equivoqué. El miedo a que a mí ya me vieron a empezar y vieron que me devolví. El miedo a, si hago esto y no es aprobado por la gente, me quedaré sin el seguro de donde estaba y sin la gente a la que le expresé mi proyecto. El miedo hace que te congeles en lo que conoces y es cómodo para ti. El miedo no te deja ir a aguas desconocidas. La Biblia dice que desde el día en el que Adán pecó, se enfocó más en cubrir lo que se veía que cumplir el propósito de Dios. El día que Adán falla, ese día déjame ser amante, ese día déjame ser la manifestación de Dios y se convierte en un hombre común y corriente. Ese día el miedo lo hizo entretenerse en lo que ni siquiera era importante para Eva. Yo pregunto, ¿a quién se le estaba cubriendo? Son dos, él y Eva. Son parejas. ¿A quién te le estás cubriendo? Si es que vive en un negro, una vaina de esa, pero no. Están ellos ahí. Entonces, él empieza a tener la verdad que a Eva empieza a sentir inseguridad. ¿Por qué? Por Eva. Empieza a sentir que no tiene las cualidades suficientes para resaltar porque Eva está ahí. Entonces, lo que era su complemento por no vivir una vida desde adentro se convierte en una competencia que no existe. Todo, agárrese bien de la silla, todo el que vive desde afuera hacia adentro vive en una competencia que no existe. Todo el que vive desde afuera hacia adentro entiende que el colaborador que en agua es su competencia entiende que el predicador que en agua es su competencia entiende que abre su panda entiende que si su esposa gana más dinero es su competencia. Todo el que vive desde afuera entiende que todo lo que le rodea le está haciendo voy a predicar a este domingo pero necesito ropa porque si no van a decir el pastor tiene dos veces viniendo con el mismo saco pero serán uniformes la gente en la red piensa que hay un mismo mensaje que lo pido pero el primero que usted tiene que eliminar es a usted para iniciar una búsqueda de Dios el primero que tiene que ser eliminado es a usted y cuando usted se elimina cuando usted pone en riesgo lo que le causa la temora y seguridad